La justicia VIP en el Estado de México El Poder Judicial del Estado de México falló a favor del exalcalde de Toluca, Raimundo N., concediéndole la posibilidad de continuar su proceso legal por un delito de alto impacto desde su casa. A pesar de haber permanecido prófugo por más de 55 días en un domicilio de la Ciudad de México, el Poder Judicial estimó, dado el cambio de medida cautelar por el arraigo domiciliario, que el riesgo de fuga no existe, sin precisar los criterios para tomar esta decisión. Hola, soy Raimundo Martínez, presidente municipal de Toluca. En esta ocasión, quiero aprovechar para enviar mi felicitación y reconocimiento desde la capital del Estado de México a mi amigo el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Zodicueyer. Raimundo Martínez, quien ha sido empleado del horario público durante años, pudo obtener su libertad gracias a recursos económicos, habiendo pagado un millón de pesos como fianza. Tengo la certeza de que seguiremos trabajando juntos para reconstruir el tejido social de nuestra querida ciudad y de todo el territorio mexiquense. Enhorabuena. El silencio ha sido la respuesta del Poder Judicial, que no ha transparentado el nombre del juez o jueza que tomó la decisión de liberar al exalcalde de Toluca. Tenemos la orden de reservar esta información. ¿Cómo consiguió este número? Eso nos dijeron al ser cuestionados vía telefónica, sobre una línea que es pública y financiada por los mexiquenses. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que apelará a la decisión del juez con el propósito de volver a ingresar a prisión al exalcalde de Toluca.